es evidentemente para la población. Ahora bien, para empezar, vamos en este caso hasta el gobierno regional de Lima, donde, por favor controles, en el video número uno, se está presentando a través de la dirección de trabajo en coordinación con el Centro Integrado Formalizado Perú, realizarán la primera feria denominada Unidos por la formalización que tiene por objetivo promover y facilitar el ingreso y permanencia de la formalización laboral mediante el acceso a servicio de orientación, capacitación y asistencia técnica. Este evento evidentemente resulta muy importante en relación a la formalización laboral, una situación que en el Perú es, digamos así, preocupante, porque debido a que existe mucha informalidad en el trabajo, entonces la dirección regional, a través del gobierno regional de Lima, está realizando esta feria. Por favor controles, vamos a ver el video número uno, Primera Feria Unidos por la formalización. Adelante, por favor controles. ¿Quieres formalizar y no sabes cómo? El Centro Integrado Formaliza Perú-Región Lima se hace presente con su primera feria denominada Unidos por la formalización. Invitamos a todos los emprendedores que elaboran diariamente de manera informal a que puedan sumarse a este evento, en el cual se les brindará asesoría, orientación y todo lo necesario para su formalización. Dicho evento se llevará a cabo el día viernes 21 de octubre en el Boulevard Landerset, desde las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 pm. ¡Los esperamos! Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día. No hay... Hemos podido ver las imágenes, en este caso, en relación a la formalización laboral, este evento, sobre ello, que el Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección Regional de Trabajo, está promocionando, organizando, con la finalidad de darle, pues, una orientación y capacitación, asistencia técnica, en este caso, a las personas que puedan acercarse a ello. En relación a ello, también en la provincia de Cañete, podemos apreciar que también se va a realizar la primera feria laboral en Cañete 2022. En este caso, la Dirección también Regional de Trabajo, del Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina Desconcentrada de Trabajo y Promoción del Empleo de la provincia de Cañete, invita a participar de la Feria Laboral Cañete 2022, con más de mil puestos de trabajo. Por favor, controles, vamos en este caso a ver el video número 2 y poder compartirlo, en este caso, con ustedes. Vamos, por favor, controles. Estimados ciudadanos, la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lima les hace la invitación a su primera feria laboral. Esta feria contará con más de 50 empresas, quienes ofertarán más de mil puestos laborales para que puedan trabajar de manera inmediata. Asimismo, se les estará brindando asesoría para la búsqueda del empleo, orientación vocacional y el certificado único laboral, todos de manera gratuita. Ven y participa de esta primera feria laboral. Te esperamos el 26 de octubre desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de San Vicente de Cañete. Esfuérzate y crea tu propia historia de éxito. Nosotros te ayudamos. Bueno, esto evidentemente resulta muy provechoso para la población, en este caso, por eso creímos conveniente poder compartirlo con ustedes con la finalidad de que también puedan estar enterados de lo que está realizándose a nivel de la Dirección Regional de Trabajo, una situación importante con respecto a la formalización y a la orientación que se pretende realizar con estos eventos. Eventos muy importantes porque justamente, lo mencionaba anteriormente, existe en el país, a nivel nacional, un déficit sobre la poca formalización, digamos así, del trabajo. Existe mucha informalidad del trabajo. Entonces, lo que requiere, en este caso, el gobierno nacional es que las personas se puedan formalizar con la finalidad de que también puedan contribuir, digamos así, con sus impuestos y que pueda haber, digamos así, una adquisición de contribuyentes con la finalidad de que la caja fiscal pueda aumentar a través de los años. Entonces, esta es una tarea, considero yo, que el gobierno nacional a la fecha ha sido muy débil su participación en relación a ello. Este problema no es, sinceramente, de ahora, viene desde muchos años, muchos años atrás. Entonces, ha sido gobierno tras gobierno que no han podido solucionar esta situación y evidentemente ha habido personas inescrupulosas que han usado este déficit de desgobierno con la finalidad de aprovecharse de muchas, en muchas veces se ven trabajos infrahumanos, trabajos de personas muy adultas o de niños. ¿Quién no ha visto a niños en la calle? En muchos de los casos son usados, pues, por personas inescrupulosas para, digamos así, enriquecerse, ¿no?, ilícitamente por el mérito, digamos así, de otras personas vulnerables, ¿no? Entonces, esa situación, incluso ya hemos visto intervenciones que ha hecho la policía, la Fiscalía de Prevención del Delito de la provincia de Cañete, me parece que también ha apuntado a ello, pero este también es un problema social, creo yo, que en algún momento, pues, el gobierno tiene que hacerse cargo y también responsable, ¿en qué? En el sentido de erradicar esa situación y, ¿por qué no castigar a los adultos que justamente se aprovechan de esta situación? Ahora bien, vamos hasta el plano de la política, el plano de la política, ¿por qué? Porque en este caso el señor Antauro Humala se viene perfilando, pues, para las siguientes elecciones nacionales y como vemos que el gobierno, pues, del señor Castillo está, pues, digamos así, en pocas palabras, tambaleando con esta inseguridad política que hay, porque ahora la política, digamos así, que ha intervenido a nivel de investigación de los diferentes estamentos del Estado. Entonces, ya se ha podido ver que la Fiscal de la Nación ha presentado su denuncia constitucional ante el fuero del Congreso de la República será, pues, la comisión correspondiente de acusaciones constitucionales quien deberá revisar esta denuncia, deberá realizar los procedimientos que están establecidos en su reglamento y el reglamento del Congreso de la República con la finalidad, pues, de darle el trámite que corresponde. Pero ya sabemos que la Constitución justamente ampara al Presidente de la República a no ser, digamos, acusado por otros delitos que no sean los tipificados en la Constitución política. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso el Pleno del Congreso? Pero volviendo al tema, habría, pues, que indicar, por favor, controles, vamos a ver el video número tres en relación a la subida, digamos así, política del señor Antauro Humala, quien realizará este 23 de octubre, o sea, este domingo, un mitin en el Distrito de Imperial. Por favor, controles, vamos al video número tres. Simpatizantes del etnocacerista Antauro Humala realizaron la invitación a la población para que participen del mitin que se realizará este 23 de octubre en el Distrito de Imperial. La invitación para este domingo 23 a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza de Armas de Imperial. Invitamos a todo Cañete, a todo Lima y provincia, y agradecer de todo corazón a todas las personas que se están solidarizando con este partido, con este proyecto del Mayor Antauro. Están invitados todos los periodistas previamente haciendo su, este, ¿cómo se llama?, inscripción para acreditarlo, para que puedan ingresar. Lo van a hacer a través del compatriota de Vero, por favor. También para hacer la invitación para este domingo 23 de octubre, a horas de las cuatro de la tarde para una rueda de prensa. Son invitados todos ustedes, los comunicadores también, la prensa, los periodistas, pero el mayor manifestado tiene que estar acreditado para ingresar. Invito a los periodistas que se inscriban anticipadamente para sacar su credencial y así estén presentes, sobre todo en la rueda de prensa. Acerca del recorrido, vamos a partir de Los Lobos, ingresamos por San Vicente, Imperial, vamos a dar un baño de popularidad en el Mercado Chocos, nos concentramos, ¿cómo se llama?, local, 100% cañetano, del hermano Vicente, y de ahí nos vamos a trasladar al evento central que es en la Plaza de Armas de Imperial, a las seis de la tarde. Están todos invitados mis hermanos de la prensa cañetana. Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Bueno, está hecha entonces la invitación por parte de los militantes del etnocacerismo, liderado en este caso por el señor Antauro Mala, que ha hecho unos comentarios, digamos así, en relación justamente a los últimos gobiernos, donde también está incluido su hermano, el señor Ollanto Malatazo, y ha sido muy claro y enfático al decir de que tanto los anteriores expresidentes e incluso su mismo hermano deberían, pues, ser castigados por los delitos, en este caso que han cometido, incluso traición, él los llama de unas personas que han traicionado, y más aún su hermano, Antauro Mala, que ingresó, pues, con la idea de izquierda, digamos así, con la idea de hacer un cambio, un cambio que reclama la población y que al final, a su parecer, defraudó, defraudó la idea, en este caso, del etnocacerismo y que también incluso, pues, hubo problemas con su padre, ¿no?, con Ollanto Mala, entonces, todo ello, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno, en este caso, por favor, controles, vamos a ver el video número 4 en relación a las propuestas que tiene el señor Antauro Mala y una entrevista que le hacen en relación a sus propuestas. Vamos a escuchar parte de la entrevista y después vamos a proceder a comentar. Vamos a... ...de la alianza nacional que estoy promoviendo. En esos 10 puntos, basta, cualquier peruano o peruana que esté de acuerdo con uno de esos 10 puntos, para nosotros tiene las puertas abiertas. Ahora sí. ¿Cuáles son esos 10 puntos para que la población lo pueda escuchar? ¿Cómo? ¿Cuáles son los 10 puntos? Bueno, el primer punto es la derogatoria inmediata de la Constitución Antinacional, creación de dos delincuentes como son un japonés preso y antes prófugo y un delincuente, Vladimir Montesinos. Esos son los dos autores de los padres de la Constitución actual, por si acaso. Y a eso le podremos agarrar también a Marcelo Odebrecht, porque los presidentes fugiconstitucionales son igualitos, son los mismos que los presidentes lavajatistas. O sea, son doblemente corruptos. Han acomodado las leyes. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, una vez derogada esa Constitución, ¿qué debe regir? Se convoca una Asamblea Constituyente. Pero en ese interín, en ese año que se convoca esa Asamblea Constituyente y sale el producto, la nueva Carta Magna, en ese interín, en ese año, ¿qué cosa debe regir? La anterior, la Constitución anterior. ¿Y en base a qué? A su último artículo. ¿Y qué dice su último artículo, número 307, de la Constitución del año 79? ¿Qué dice? Más o menos así. Esta Constitución no se deroga, si es derogada, no, esta Constitución no puede ser derogada por medios que ya no contempla. O sea, el autogolpe del 5 de abril del 92 era un atentado constitucional. ¿Y qué dice más? Todos los peruanos tienen el deber, o sea, la orden de tipo de organización militares de insurgir contra este golpe. ¿Quién puede ser castigados? Y ser castigados. Entonces, con ese artículo 307, tenemos la llave jurídica primero para que en ese año que dure esa Constitución hasta que salga la nueva, aplicarle la pena capital a los presidelincuentes. Porque ahí sí se contempla claramente la pena de muerte. ¿A qué presidelincuentes tenemos identificados? A todos los sabidos, a todos los sabidos del 5 de abril del 92 y para, siempre me preguntan los periodistas, también Ollantumala, por si acaso. Acá no hay favoritismo para nadie. Y en el caso de él, es más grave. Usted menciona a su hermano. Parecía que era nuestro amigo. Usted menciona a su hermano Ollantumala. En lo personal, calificaría como una doble tradición, porque no solamente es al país, sino al trabajo que Antáoro hizo. Usted promocionó, usted hizo el primer piso, de lo que luego Ollanta, y yo recuerdo en este canal aquella fecha, a los 23 años aproximadamente, lo entrevisté, y él llegaba cuando ya había pasado el andahuaylazo y decía que continuaba con el cambio de ese nacionalismo. ¿Te sientes solamente traicionado por el hermano? Mire, la tradición en vileza al traidor no al traicionado. Y yo siempre digo, no, pues fue una tradición vil, como todas. Pero deja a todos sus reservistas, deja al hermano, que es el que ha combatido las dos rebeliones, también de Locumba. ¿Lo que se ha hablado con él? Yo no hablo con él desde agosto o julio del año 2005, en que rompimos, porque ahí ya se develaba la tradición. El novio ya se había echado al modelo de Vargas Llosa. Entonces, ya la ruptura era por ley de gravedad. Desde entonces no hablo, y más bien, yo ya cerré el tema con Ollanta, porque cuando se descubrió lo de Lava Jato, yo le hice una carta pública y le exhorté al suicidio. Y el que obviamente no hizo caso, no lo evaluó, era lo más comprendiente para él, para mantener la honra personal y la honra política. Pero, el que tomó el consejo fue Alan García. Él tomó el consejo, se suicidó. Alan García te escuchó más que tu hermano. No, seguramente habrá escuchado la carta y digo, bueno, esto tiene razón. Bueno, pero esperemos pues que nosotros, los delincuentes, sigan el ejemplo Alan García. Antauro Humana, comandante, señoras y señores, está conversando con nosotros aquí en el canal, en Ronda Política, para poder aclarar algunos temas. Nos hemos preguntado y se sigue preguntando la población y ningún gobierno ni ningún congreso hasta el momento puede solucionar. Concepto de Pedro Castillo. Yo ya lo dije. La derecha ha fracasado en dos siglos y la izquierda viene fracasando o mantiene los mismos vicios. Pero hay que hacer una diferencia. La derecha era mucho más delincuencial. La castiga a su lado, como he dicho, es un ladrón de gallinas. Es un presidente Paco Yunque, ladronzuelo de gallinas. Y sin liderazgo y obviamente ¿qué nos enseña esto? Que no es posible un cambio republicano dentro del concepto jurídico de una constitución latinacional, ¿no? como la que rige y que no tiene firma. ¿Debe ser vacado Castillo? ¿Cómo? ¿Debe ser vacado el presidente Castillo? Mientras no se demuestren fehacientemente su corrupción, creo que no. Porque hasta ahora todas las acusaciones salen en la periódica, en la prensa, en la fiscalía investiga, pero hay evidencias, pero no hay conclusiones. Sin embargo, el comandante William Zapata cometió crimen de estado, presidente actual del Congreso y si vacan a Castillo podría asumir las riendas del país por lo menos por algún tiempo. ¿Cometió o no cometió? ¿Cómo? ¿Cometió crimen de estado el señor William Zapata? Él está implicado en el plan de operaciones de Otto Givovich y así en el parte de operaciones del general Luis Torrejón que describen las operaciones de develación de la rebelión y está en la relación en que están también furando los francotiradores. Entonces, obviamente está implicado. Entonces, sí cometió crimen de estado. Un presidente que llama como ministros, como funcionarios, un presidente que tiene dentro de la lista a gente que lamentablemente está perseguida por la justicia por delitos cometidos investigados. ¿Pasa a ser también cómplice de corrupción? Bueno, si él tiene conocimiento de eso. Si son investigados no lo sé porque no hay sentencia. Mire, tenemos un correcurial que es apestoso. O sea, es tan tan corrupto, tan miserable, tan vil como el ejecutivo y como el legislativo. El judicial también es, mire, yo soy un, según el poder judicial criollo, corrupto, de un estado antinacional regido por una constitución corruptora, yo soy un vil asesino de policías, soy un vil secuestrador de policías y soldados. Sin embargo, voy a la escena de crimen, soy ovacionado multitudinariamente donde se demuestra que el criminal no era yo. ¿Cuándo un criminal en la escena de crimen el pueblo lo ovaciona? Entonces, están los hechos. Este es un problema para el poder judicial. Pero yo quiero terminar. Termine usted la idea. Estos tres poderes, poder ejecutivo, corrupto, poder legislativo, peor, y poder judicial, mucho peor. ¿Esto qué quiere decir? Que el estado está en una crisis terminal. La república está en una crisis terminal. La república criolla está en una crisis terminal. Si hablamos de un estado... Urge una refundación. Si hablamos de uno de los poderes del estado, que es el judicial, en el supuesto hecho de que usted menciona, corrupto, no estamos hablando de un corrupto que se inclina ideológicamente a la derecha o se inclina ideológicamente a la izquierda. El corrupto es corrupto y a quien le dé más va a aceptar. Entonces, podríamos hablar que también podría estar inclinando a uno u otro lado sin importar la ideología, sino simplemente seguir satisfaciendo sus ansias de corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Habría que definir si la corrupción es un problema de personas o un problema de sistema. Porque para muchos... Pero eso es como hablar del huevo y la gallina, ¿no es cierto? ¿Quién crea el sistema? Las personas. Y el sistema forma las personas. No es igual. Estamos viendo hechos. Yo voy más allá de hechos y opiniones. Hay un hecho histórico. Constitución Antinacional Autoría de Fujimori Montesinos. Vigente desde el año 93 hasta el 2022. Estamos hablando casi un tercio del siglo. Cierto. Ya. Todos los presidentes, absolutamente todos los presidentes que han estado bajo esta constitución o se han suicidado o están presos o están fugitivos. Esta es la evidencia. Entonces, estamos viendo que... Pero en la anterior constitución no es lo que voy. Aquí es lo que yo le quiero decir. Yo te pongo a Jesucristo de presidente del Perú. Con esta constitución terminaría también en corrupción porque la constitución esta es corruptora y corrupta en sí misma. Porque antepone el interés nacional al interés extranjero al interés nacional. Ese es el tema constitucional. Hablamos en todo caso qué se tiene que cambiar las leyes o las personas. Pero estas leyes que usted dice que se tienen que cambiar con lo cual estamos completamente de acuerdo tienen un pequeño problema. Mucha gente que ha ido con la ideología de cambio con la ideología de lucha para reivindicar a este país lamentablemente a nivel del Congreso de la República por ejemplo dígame con Castillo dígame con Ollantumala qué cambio constitucional se ha logrado si se han inclinado también a los intereses de ese poder corrupto por eso eso nos demuestra bueno en el caso de Ollantumala solamente solamente hubo un minuto de pseudo nacionalismo y cuatro años once meses treinta días tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las veinticuatro horas del día hoy hemos podido escuchar estimados televidentes justamente los comentarios del señor en este caso Antauro Mala el líder etnocacerista que también pues va a llegar el domingo veintitrés de octubre este domingo a la Plaza de Armas de Imperial esbozar justamente sus ideas en relación a la actualidad pues de los poderes del Estado y tiene mucha razón en relación a lo que menciona pues que la corrupción ha sido una situación que los poderes del Estado y todos los gobiernos digamos así han tenido pues una serie de situaciones que han manchado digamos así al gobierno por situaciones digamos ilegales que se pudieron haber llevado a cabo en un gobierno y con la finalidad pues de lucrar ¿no? de lucrar de hacerse del dinero del Estado de hacerse del dinero del Estado y ganar grandes cantidades justamente valga la redundancia de dinero entonces ese problema ese digamos así cáncer que tiene en este caso el Estado el cual representamos todos yo creo que no es solo un problema o no es un problema de las instituciones sino que es un problema de personas ¿qué funcionarios llegan justamente ¿qué funcionario llega ¿no? a justamente a hacer digamos así estos actos de corrupción ¿no? ¿qué funcionarios llegan justamente para ejercer esas situaciones que han sido tan lamentables y que le ha causado tanto perjuicio a las instituciones entonces vamos directamente en el caso de las obras ¿no? tantas obras elefantes blancos que ha habido y que se ha invertido tanto dinero y que la población pues no ha necesitado ¿cuál es la necesidad de a veces hacer muchos proyectos de inversión si la población no va a salir beneficiada? ¿se está acaso haciendo la participación de la ciudadanía en la en la elaboración de los proyectos ¿no? en la en la justamente elaboración de las metas para desarrollar un determinado territorio vengamos nada más a la provincia de Cañete ¿no? ¿cómo está el presupuesto participativo? ¿se está cumpliendo el presupuesto participativo? ¿hay personas a veces digamos así que juegan ¿por qué no decirlo en pareja en algunos casos con alguna municipalidad para hacer viable algún proyecto que no beneficia a las grandes mayorías? entonces yo creo de que no es un problema de instituciones sino un problema de personas de cómo tú eres formado para poder justamente realizar una actividad en el sector público o en el sector privado para realizar una eficiente labor de acuerdo a tu especialidad ¿no? hay abogados asesoría legal procuraduría ¿no? hay ingenieros evidentemente van a estar en obras obras públicas obras privadas y así ¿no? entonces creo yo de que no es un problema de instituciones ¿no? si bien es cierto en el poder judicial en el poder legislativo y en otros poderes como el ministerio público se ha criticado muchas veces las acciones que han tomado pero también hay que recordar que siempre se ha individualizado a la persona y así debería ser porque no todos los elementos de una institución son malos o está podrido no es una manzana totalmente podrida entonces yo creo que hay elementos que son rescatables yo creo que hay personas idóneas y personas éticamente capaces de poder asumir y que vienen asumiendo sus funciones desde hace muchos años ¿no? en un puesto de trabajo entonces creo yo de que más bien se debe fortalecer las instituciones fortalecer ¿por qué no? la institución de los PAD ¿no? de los procesos administrativos disciplinarios en todas las instituciones ¿por qué no fortalecerlo? que se cree una oficina que se cree una ley propia ¿no? bueno ahora en la ley del servicio civil está tipificada todas las situaciones justamente del procedimiento administrativo disciplinario sancionador que está orientado justamente a castigar a los funcionarios y los servidores que hayan incumplido normas éticas normas de su función ¿no? normas de su función y su desempeño en la función en la función pública entonces yo creo que esas situaciones se deberían pues aumentar ¿no? y en el caso evidentemente me parece a mí es un comentario de la fiscalía y del poder judicial aumentar las funciones de la Junta Nacional de Justicia ¿no? si bien es cierto los fiscales son independientes los jueces son independientes en sus actividades tanto jurisdiccionales o tanto a nivel fiscalía investigaciones diligencias preliminares investigación preparatoria pero bueno yo soy testigo testigo de que muchos de los casos cuando hay muchos elementos de convicción en una denuncia el fiscal ha pasado ¿qué ha pasado? archivan el caso para él no hay este no hay elementos de convicción y cuando uno hace el denominado el denominado escrito elevación de actuados el fiscal superior lo tendría que revisar con todos los elementos de prueba y ordenar la investigación ¿qué pasa? que no también igual no hay elementos suficientes entonces creo yo de que lo que se debería digamos así fortalecer en el caso de los fiscales y los jueces es la Junta Nacional de Justicia y darle esos canales a los abogados para que puedan poner ese expediente en manos de digamos así la Junta y que se pueda ver el pronunciamiento con todos los medios de prueba pronunciamientos fácticos de hecho y también los jurídicos ¿no? porque hay a veces situaciones descabelladas donde la Fiscalía pues archiva casos que son flagrantes ¿no? para la defensa técnica por lo menos hay suficientes elementos de convicción entonces yo creo que esos temas que lo dice el señor justamente Antauro Humala en relación a la corrupción y en relación a los funcionarios hay situaciones que se pueden corregir en relación a lo que menciona sobre la derogación de la Constitución recordemos que esta Constitución desde mi punto de vista podrá tener muchos errores pero quienes hemos digamos así tenido como primera profesión el derecho desde hace muchos años ya conocemos de que la Constitución establece derechos fundamentales derechos fundamentales que mal o bien de repente en algunos momentos no se ha aplicado pero están tipificados entonces yo creo de que no es necesario derogar toda la Constitución sino que buscar mecanismos más eficientes para que la población pueda hacer uso de sus derechos ahora último hubo una nueva una nueva carta un nuevo código procesal constitucional entonces yo he podido revisar y evidentemente por ejemplo la acción de cumplimiento es una acción donde los administrados los ciudadanos pueden reclamar ante el poder judicial el cumplimiento de una determinada norma ahora por ejemplo hemos visto el caso del señor ex procurador general del estado que fue destituido por el gabinete del señor Pedro Castillo el señor el doctor Daniel Soria ya ha sido repuesto a través del poder judicial como procurador general del estado y el señor Pedro Castillo ha tenido que suscribir la resolución porque ningún poder del estado puede contradecir evidentemente las resoluciones del poder judicial pero bueno eso va a ser materia de análisis en otra ocasión y yo creo que está la propuesta hecha ustedes estimados ciudadanos van a al final deciden como se dice las personas o los ciudadanos los pueblos tienen las autoridades que eligen ahora bien nos vamos por favor controles vamos a ver el video número 5 en este caso el personal del INPE de la provincia de Cañete que se encuentra en el penal de cantera realizó un paro con la finalidad de que sean escuchadas sus reclamos laborales vamos al video número 5 por favor controles colegas pásame la I Pásame la N Pásame la P Pásame la I ¿Qué dice? INPE 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 Cañete INPE Cañete presente en el paro de 24 horas Hace 7 años más de 9 años estamos con un sueldo igual que no nos suben nosotros todos suben y los sueldos no suben eso reclamamos por un sueldo justo por eso es nuestra lucha nacional ahorita el paro nacional del INPE eso es compañeros ¡Que viva el INPE compañeros! ¡Que viva! ¡Viva el INPE! ¡Viva! ¡El INPE presente! ¡Pasame! ¡Inmente! ¡Pasame! ¡Viva el paro! Mi nombre es Completa Sanfeo Quispe Pobres soy representante de base del penal de Cañete hoy día paro de 24 horas solicitando aumento de las renumeraciones tanto personal CAS personal 276 y la nueva ley que todo eso conlleva a la mejora salarial condiciones de vida riesgo de vida y enfermedades que hay dentro del penal Hace unos meses ustedes también presenciaron lo mismo hicieron la misma protesta si ha cambiado todo o sea al ver que el Estado no 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 cumple hay promesas siempre no lo mismo entonces sigue la lucha y el Estado no cumple con los peligros con el sur el sur que se ha presentado es una plataforma de lucha una plataforma de lucha que no se está cumpliendo todo está en que veremos el paro en sí o sea la cuestión de servicios básicos está garantizado tanto seguridad como el servicio de salud pero la parte administrativa la parte de lo que es este tratamiento lo que es parte administrativa estamos en paro le pedimos comprensión al público a la gente que viene al penal solamente el 24 el paro de 24 horas y que comprendan pero no sea la situación pasenme la y pasenme la n pasenme la p pasenme la e que dice compañeros imp 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 palmas compañeros tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las 24 horas del día hemos podido ver las imágenes justamente de al rojo vivo agradecer justamente por las imágenes y el justo reclamo que han presentado en este caso los personal del imp trabajadores que igual que muchos trabajadores a nivel nacional que trabajan en diferentes instituciones públicas reclaman justamente valga la redundancia reclamos evidentes y que son concisos mejoras salariales cuántos cuántas de nosotros podemos ver que la canasta familiar con los sueldos mínimos actualmente pues no alcanza no alcanza evidentemente para poder solventar ahora recién venimos saliendo de una pandemia donde muchas de las familias se han visto se han visto digamos así impactadas por toda esta situación económica que a nivel nacional y mundial por qué no decirlo se ha visto agravada pues por la guerra tanto en Rusia y en Ucrania y por la inestabilidad política entonces creo yo y considero yo que se deberían fortalecer los sindicatos los sindicatos por qué no los sindicatos y ver el tema de las negociaciones colectivas para mejorar digamos así las labores en las en las instituciones ahora recordemos justamente yo estaba el día de ayer con otros colegas debatiendo las situaciones tanto de los partidos políticos y de las ideas políticas tanto de derecha y de izquierda ¿no? muchas personas concluían con relación a las ideas de derecha que debe haber una inversión privada para dinamizar esta economía interna a nivel nacional y no aislarnos ¿no? del mundo que eso que les habla también está de acuerdo evidentemente porque no podemos ser una isla una isla apartada de todo de todo el mundo ¿no? entonces en un mundo globalizado eso no puede ser por eso considero yo bueno discrepo ahí con las ideas del señor del señor Antauro ¿no? en relación a las ideas de izquierda ¿por qué no defender los derechos laborales? recordemos de que la mayoría o por qué no decirlo todos los derechos laborales han sido adquiridos ¿por qué? por personas de izquierda personas que tenían esa idea de luchar por mejoras salariales mejores beneficios laborales y todo eso fue justamente ideas de izquierda que ya está corroborado a nivel de la historia que ha venido pasando pues ¿no? entonces siempre creo yo que debe haber una idea de centro que comparta ambas y que se pueda desarrollar el país bueno ahora bien vamos al ámbito nacional en este caso ya es de conocimiento público estimados televidentes que el señor presidente de la república envió una una solicitud a la OEA una solicitud a la OEA a la en este caso organización de los estados americanos con la finalidad de poder activar activar la carta democrática interamericana y en relación a ello vamos a ver una pequeña intervención que tuvo el consejo permanente de la OEA en relación a la solicitud que presentó el señor presidente de la república el señor Pedro Castillo por favor controles vamos al video número 6 la Argentina apoya con toda decisión este proyecto porque lo pide el estado afectado eso es una condición fundamental para que no quede absolutamente ninguna duda de que se pueda tratar de una herramienta de intervención externa algún pedido del estado afectado en segundo lugar hablar desde una dimensión latinoamericana o hablar desde desde lo que afecta a mi propio país recién el embajador de Colombia decía que esto es en nombre de toda la región mire fue es tan familiar me resulta tan familiar cuando escuchaba las acusaciones la acusación de la fiscalía en Perú la acusación de algunos parlamentarios la defensa tan encendida tan clara que hizo el presidente Pedro Castillo en su discurso a la nación peruana tan familiar que me parece que nos representa a todos o por lo menos al país que yo represento nos es muy familiar este mecanismo moderno y más sofisticado de desestabilización crear un clima de escarnio público a determinadas figuras políticas y después utilizar algunos mecanismos institucionales para consolidar la condena que previamente se quiso se pretendió instalar en la en la sociedad el segundo punto tiene que ver con la democracia representativa miren en la Argentina que llevamos vamos a cumplir el año que viene 40 años de continuidad en términos de democracia representativa esta ha sido una condición fundamental porque es lo que hizo que el Estado en lugar de ser una maquinaria al servicio de la represión se convirtiera en un aparato al servicio de las garantías y los derechos constitucionales pero la democracia representativa es una condición necesaria pero no suficiente para consolidar una democracia total porque también a lo largo de estos 40 años al menos en mi país pero quizá haya alguna similitud con otros procesos hubo estabilidad institucional hubo democracia representativa y cayeron estrepitosamente los indicadores sociales quiere decir que hay una parte procedimental de la democracia que se cumple pero hay una parte tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las 24 horas hemos podido ver justamente la intervención de autoridades a nivel internacional en relación a la solicitud que presentó el señor presidente de la república y acá voy a hacer un paréntesis acá bueno justamente debatiendo con otros colegas yo indicaba que me parecía esta figura o esta actualidad que está pasando la presidencia de la república una situación de la que se llama denomina como la guerra mediática donde se usa los medios y la idea política para judicializar muchos aspectos y incriminar a las autoridades como el presidente los presidentes de la república y este es una un modelo que no no es nuevo digamos así ha habido otros otros países donde ya ha habido esta situación donde se ha usado los medios de comunicación con la finalidad de revocar pues a una autoridad y que sea la fiscalía que se use como herramienta para ello entonces yo considero de que posiblemente estuviéramos en esta figura pero dejando de lado esa situación habría pues que indicar que ya el consejo permanente de la organización de los estados americanos ya se pronunció en relación a la solicitud presentada por el señor presidente de la república quienes a su vez resuelven en su documento expresar su solidaridad y respaldo al gobierno democrático electo de la república del perú así como la preservancia de la institucionalidad democrática así mismo en su segundo considerando indica realizar un llamado a todos los actores para que sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho a referirse a los actores se refiere tanto al poder judicial al poder legislativo al poder ejecutivo a la fiscalía respetar el estado de derecho les ha dicho en este caso el consejo permanente de la organización de los estados americanos asimismo indica expresar la disposición de la organización de los estados americanos a brindar apoyo y cooperación a requerimientos del gobierno peruano y finalmente en su cuarto punto indica designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los estados miembros en concordancia con la carta democrática interamericana para que realicen una visita al perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este consejo entonces van a venir una comisión ¿no? un grupo de alto nivel con la finalidad de poder verificar y yo creo que va a ser un momento muy importante esperemos que la prensa nacional siga en esa línea y que se pueda evidenciar todo todo lo que se está haciendo a nivel de la prensa limeña bueno vamos a terminar en este caso con la última noticia que es justamente el caso de la señorita Gabriela Sevilla una situación pues muy preocupante que pasó en esto en estas últimas horas en relación a que su ubicación y la ubicación de su de su bebé la ubicación de su bebé se había indicado pues que ella estaba embarazada ¿no? habría y que habría desaparecido luego de abordar un taxi con dirección a una clínica pues la fuente se le habría roto y estuvo a punto de dar a luz esto era lo que informaban en primera instancia los medios de comunicación pero ahora bien vamos a ver un par de minutos las declaraciones que dio la señora Gabriela Sevilla por favor control vamos al video número 7 y pasamos a comentar rápidamente gracias adelante por favor control muchas gracias en directo Gabriela Sevilla está declarando lo que ella aló si tu papá sabía que la cañía se la clínica en la ruta ¿por qué usted es un hospital militar? Gabriela queremos entender a la más que tú en el cuerpo ella asegura haber estado embarazada ¿qué fue lo que pasó? no papeles casi todos los meses que yo embarazo tienes ecografías sí claro tengo todos los papeles en mi casa ¿tienes pruebas? ¿qué pasa? ¿qué pasa con lo que dice la fiscalía? la fiscalía yo quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no pudo haber no sé como un un embarazo según lo que dicen es por las pruebas digamos de de como a nivel no sé como genital o algo de que puede haber tenido un parto antes o un parto ahora no sé cómo funciona en el aparato reproductor de cada mujer fue una persona que vi no me revisó los exámenes de sangre de orina ninguno me los llegaron a hacer a mí me gustaría que me terminaran de hacer todos los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera ¿qué es lo último que recuerdas? ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que sucedió? el último día que desapareciste Gabriela ¿qué fue lo que sucedió? yo no les puedo contestar todas las preguntas que tienen ahorita pero de verdad ha sido una me siento súper consternada por todo lo que encima me ha tocado pasar Gabriela Ramírez hablado contigo para que encima ahora salgan a dar esta declaración pero dijo ¿qué es lo último que recuerdas? Gabriela claro queremos saber qué fue lo que pasó en que dar en sí de encaso Gabriela por favor yo aparecí más o menos a la altura por mi salvador mi llamaría por la esperanza y bajé caminando bajé caminando me encontré con varias personas al cual les preguntaba dónde estaba estaba desorientada caminando incluso ahorita cuando camino todavía me siento medio mareada no me hicieron un examen toxicológico no sé si eso influye en los exámenes que ellos tenían que realizar o algo Gabriela solamente queríamos decirte que estuvimos nosotros muy preocupadas por tu caso movilizamos mucha prensa para buscarte segundo para buscar a la criatura ¿qué explicación nos puedes dar? ¿qué explicación nos puedes dar? yo estoy súper agradecida con todo el mundo por haber estado pendiente de mí mis amigos mi familia y un montón de personas que hasta ni siquiera me conocían a alguien pero ¿qué explicación nos puedes dar? ¿hoy te has dado cuenta de que no estabas embarazada? yo no me hago cuenta ¿estabas o no estabas embarazada? claro que sí estaba embarazada les estoy enro desde el minuto uno lo que he salido a contar ¿qué pasó con el evento? ¿qué le dirías a los que creen que ha sucedido? yo simplemente sobre ese tema y temas que están haciendo investigaciones en la fiscalía no les puedo dar declaraciones ¿pero los médicos donde tu mamá trabaja 40 años han sacado el informe diciendo que no estabas embarazada? no, los médicos que han sacado ese informe son del instituto médico legista y vinieron un médico vino como que después de los 50 años que habían estado todo el día vino un médico me vinieron a hacerme exámenes en ese momento y le dije que yo ya no me quería hacer porque ya me habían hecho un montón incluso me habían dejado ver de esta parte ella se negó a hacerse los exámenes y es verdad llegó un momento donde les dije ya no me los voy a hacer porque me los hago mañana les dije mañana vengo 10 de la mañana 9 de la mañana en la tarde por favor déjeme un espacio estoy a las 4 de la mañana acá eso fue lo que les dije yo no me niego a que me vuelvan a hacer los exámenes a que me lo van a hacer a que me vuelva Gabriela entonces tú sí crees que tu bebé está desaparecida yo cuando mi bebé nació yo no la escuché llorar pero yo tengo esperanza que sí pueda encontrarla y que sí esté desaparecida o sea tú insistirías en la búsqueda le dirías a la policía ¿qué le pedirías a la policía? yo hoy voy a ir a buscar a mi bebé vas a salir yo misma pero tienes que ir a declarar a la dirincri pero me han sentado por el día de mañana mañana Gabriela Gabriela que es lo último que recuerdas disculpa recuerdas que viste a luz y no escuchaste a tu bebé es decir en ese momento ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo estabas? ¿dónde estabas? señorita yo no puedo dar más violaciones sobre ese tema porque es un tema que tengo que hablar tú mañana en la búsqueda pero sobre lo otro le quería aclarar porque sí he sufrido una indignación horrible ahorita que entré a ella a mi casa ni siquiera tengo celular y entré a mi casa a prender televisor puse YouTube un segundo para buscar cargar tiempo bueno hemos podido ver y escuchar las declaraciones en este caso de la señorita que ha estado involucrada en esta situación la señorita Gabriela Sevilla ¿no? que en primeras instancias se informaba pues que no se podía dar el diagnóstico en relación a la ley 29733 ley de protección de datos personales ¿no? del diagnóstico médico entonces posteriormente ya tenemos información que la fiscalía habría ya confirmado que la señorita en ningún momento estuvo embarazada entonces estas situaciones creo yo de que se puede se pueden hacer muchas hipótesis pero ya va a ser la fiscalía que determine pues qué sanciones corresponderán o qué sanciones o qué diligencias posteriormente va a practicar pero en relación a ello habría pues que analizar qué delitos pudo haber cometido esta señorita o su entorno o las personas que han estado involucradas en esta en esta situación ¿no? y en primera instancia habría que indicar pues que está el delito de fingimiento de embarazo o parto que está regulado en el artículo 144 de nuestro código penal que indica claramente lo mismo ¿no? el fingimiento o embarazo o parto la mujer que finge o embarazo o parto para dar a un supuesto hijo derecho que no corresponde será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco en este caso si se corrobora que la señorita ha mentido con la finalidad de dar a un supuesto un supuesto hijo derecho que no le corresponde en este caso la pena sería pues de uno a cinco años ahora bien también habría que analizar de que en el supuesto de que se corrobore que ella ha sido secuestrada está el artículo ciento cincuenta y dos del código penal que regula justamente el delito de secuestro e indica que la víctima se encuentra en estado de gestación la pena será cadena perpetua entonces creo que ya con el informe médico legal de la fiscalía que ya se ha informado esta este delito se descarta ¿no? también entre los delitos que se barajaban era el delito de trata de personas porque en algún momento pues la ya se podía deducir que de repente la han secuestrado con la finalidad pues de sustraer al bebé ¿no? con violencia o amenaza entonces en esa situación erradicaba erradicaba digamos así la tipificación penal que se estaba presumiendo ¿no? también está el delito de falsedad genérica que es otra posibilidad que se está abarajando en relación a la difusión a través de los medios de comunicación por parte de esta información que esta información aparentemente en primera instancia fue proporcionada por un oficial que la encontró en este caso a la señora Gabriela en horas de la mañana en San Juan del Urigancho en Lima ¿no? y la falsedad genérica está tipificada en el artículo cuatrocientos treinta y ocho y así podemos barajar digamos así e indicar muchos delitos del código del código penal pero es una situación alarmante ¿no? alarmante que nosotros y toda la población creo yo a nivel nacional se conmocionó con esta situación de una mujer embarazada y que desapareció con su bebé ¿no? entonces creo yo que va a ser las investigaciones de la fiscalía la que determine las responsabilidades hasta el día hasta ahora hemos llegado estimados televidentes al final del programa quiero agradecer a la directora del programa tiempo difícil al estudio jurídico ley con justicia y al canal televisivo estereo tv un estimado junior en los controles muy buenas noches estimados televidentes muy buen fin de semana saludos tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las veinticuatro horas del día no importa donde suceda objetividad informativa y sobre todo credibilidad en información tiempo difícil tiempo difícil pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe las veinticuatro horas del día no importa donde suceda objetividad informativa el paraíso de tu bebé donde encontrarás todo para tu bebé coches cunas